Un joven de doble nacionalidad, venezolano y español, había sido detenido en unos disturbios. Y yo me preocupé mucho con lo que me dijo. Y vi una reseña de un periódico en España. Y llamé a la fiscalía. Pero efectivamente ese joven fue detenido en unos disturbios con fiscales del Ministerio Público, con sus abogados. Dios dio una declaración. Había una experticia forense. No dijo nada de lo que está diciendo en el reportaje del periódico que llegó aquí varios días después, con un abogado distinto a los abogados que su familia designó originalmente. Habló de cosas atroces que causaban. Bueno, vuelvo a parte de una gran campaña. Yo mostré fotos que están circulando por las redes, donde Amanda Gutiérrez, una artista de televisión, a quien yo desde niño casi que me grababa por ella. La cantaba. Muy hermosa. Todavía es muy hermosa acá. Bastante entrar en este año. Una gran actriz. Bueno, pero ha estado en esa campaña anti-Chávez. Es su derecho. Pero lo que no tiene derecho es a poner en el Twitter que circulen por el mundo una foto falsa, donde ni siquiera tuvo la delicadeza de que decía polis. Ningún cuerpo policial de Venezuela se llama polis. Se llama policía nacional, o policía de este acá, o policía de Miranda, o policía del sur, nadie se llama polis. Donde había una escena pornográfica, donde a un detenido lo obligan a tener sexo oral con dos policías. Pero de la polis, no sé de dónde. Un grupo de muertos, cadáveres, muertos en Maracay, Venezuela. Es una foto de Alepo, Siria. Represión estudiantil en Caracas. Aparece una niña golpeada por policía. El original. Represión en Santiago de Chile. Se le cae el gobierno a Piñeira. Los estudiantes piden educación pública. En Venezuela hay educación pública. Niños en cubetas de cartón, en cajas de cartón y cubetas de goma en los hospitales de Caracas. Eso es para decir que barrio adentro no sirve. Que los hospitales públicos de la solidaridad internacional son malos. Es una foto de Honduras. Un niño muerto en Egipto. Una manifestación gigantesca de protesta contra el gobierno venezolano en el estado Táchira. Ponen una cadena humana impresionante. Todo vestido de amarillo. En Cataluña. ¡Coño! Lo último que hicieron anoche, porque estaba bajando la guarimba, fue poner una guaya de fino acero, tensa, en una calle, y se debolló un motorizado. Ya vendrá aquí algún titular. Maduro le corta la cabeza a los motorizados. Quedaron 40 autobuses del servicio público del este de la ciudad. Donde están los municipios donde el señor Capriles es gobernador. Donde Leopoldo López fue alcalde. Donde Capriles fue también alcalde de uno de ellos. Quedaron 40 autobuses del metro. Por cierto, el sistema de transporte masivo, metro, está siendo repotenciado por una empresa española. Es la que nos ha construido en los últimos vagones y está repotenciando dos líneas muy importantes. En el metro ellos quizás pudieran decir las cosas que pasan aquí. Titular en un periódico español. Maduro le quita el transporte público a los municipios donde gobierna la oposición. Después de ese titular, quemaron 20 autobuses más. Asaltaron las oficinas del metro de Caracas y casi asesinan al ministro presidente del metro de Caracas. ¿Qué sale aquí? Represión violenta del gobierno por los estudiantes que estaban protestando por allí. Asaltaron, desvalijaron las instalaciones del metro. Quemaron 60 autobuses. Pero eso no es violencia. Violencia es un supuesto gobierno represor que está desapando, matando. Están buscando como sean muertos. Buscando que haya muerto. El primer juicio resultó ser una persona militante de un movimiento un poco radical que acababa de protagonizar un acto público en la campaña de paz y desarme que convocó el presidente Maduro. Lo han puesto a trabajar en los barrios, a convencer muchachos desviados, etc., grupos violentos, de entregar armas. Estaban empezando armas hace meses para provocar una reacción de ese grupo con otros y por... Andan buscando una guerra civil. Ya vi un escrito por allí de alguien, no lo voy a mencionar, como diciendo que Venezuela será Ucrania. Tratan de simular que Venezuela está en llamas. Yo me hospedé en un hotel en Caracas el sábado de la otra semana porque yo estaba en Venezuela en una reunión con el canciller y fui a ver a mi madre que vive en el occidente del país, lejos de Caracas. Regresé a Caracas, hice una escala de una noche, para el día siguiente tomar un vuelo de Iberia que sale a las 5 y 30 de la tarde y hora de Caracas. Y cuando voy a tratar de entrar al hotel, después de recorrer las dos terceras partes de Caracas desde el aeropuerto sin obstáculos de ninguna naturaleza, me encuentro una barricada. Me devuelvo y entro por detrás del hotel. Me dice la gerente, mire, bueno, están quemando en dos cuadras y dos cuadras. 100 metros hacia la izquierda, 200 metros hacia la izquierda, 200 metros hacia la derecha del hotel. Es una avenida que se llama la avenida Francisco de Miranda en el municipio de Chacao. Ahí fue el alcalde de Leopoldo López. Es un municipio comercial. Hay muy pocas familias residentes allí, casi todos sus comercios. Bueno, noveno piso, la habitación, ventanada hacia la calle. Empiezo a observar cuatro barricadas sin gente. Cada cierto tiempo venían motorizados, las reincendiaban y se iban, disparando por el camino al aire en los alrededores para sembrar la sensación de que habían intercambios de disparos, una matanza. Y esa es una impresión mediática terrible de lo que están transmitiendo. La mayor parte de Caracas, hacia el oeste, no pasa nada. Hacia esa zona, entonces, en algunos sitios. Y en el estado Táchira, donde comenzó todo, que hubo ese ataque violento a la residencia del gobernador, donde funciona, no al palacio de gobierno, a la residencia donde vive con su familia, y donde la primera dama, su esposa, tiene un centro para niños con discapacidades. Allí comenzó todo, un ataque bestial. No mostré las fotos en televisión de los grupos que lo hicieron. Y luego, unos detenidos por ese vandalismo, fue el reclamo ante la fiscalía, quemaron la fiscalía, rompieron todo. Y no han parado. Hay grupos entrenados para eso. Hay grupos paramilitares en eso. Sus esquemas los han aplicado en otros lados. Pero no hay un pueblo venezolano en la calle contra el dictador Maduro. Hubo una manifestación gigantesca de apoyo al presidente Maduro. Dos, realmente una de trabajadores, y otra gigantesca. Cuando hay que hacer tu plan de paz, esa es silenciada en los medios. Y presentan aquí hasta fotos viejas, de manifestaciones de donde sea, de cualquier época, y se las ponen de fondo a cualquier líder de oposición, para decir que el pueblo está aclamando por el derrocamiento del dictador. El presidente Maduro fue electo, el presidente Chávez ganó las elecciones y murió. El presidente Maduro fue electo, a pesar del dolor del pueblo, fue a las elecciones. Con una diferencia cercana, dicen que 300 mil votos no es nada. Yo quisiera ponerlos en la avenida, 300 mil personas, a ver qué impacto le causa a cualquiera encontrarse con 300 mil personas. Pero vamos a suponer que, numéricamente, no fuera tanto. El gobernador Capriles ganó por 40 mil. Hay alcaldes en Venezuela que han ganado por 300 votos de oposición. Hay uno en mi tierra que ganó por 20 de oposición. La señora de Manuel Rosales ha sido alcaldesa, reelecta, hace poco, con una gestión muy mala, pero bueno, la oposición tiene fuerza y votó por ella, y es alcaldesa. El señor Capriles, gobernador dos veces del estado Miranda, reelecto. Y así. Entonces, hay una democracia para todo. Con esto voy a terminar. El proceso municipal realizado en el 8 de diciembre, para elegir alcaldes, después de las elecciones presidenciales, el señor Capriles, candidato a la oposición, el señor López y otros, dijeron que era un plebiscito. Que si la suma de votos de los sectores de oposición era mayor que la suma de votos de los alcaldes bolivarianos, eso significaba que el pueblo estaba contra Maduro y debía renunciar. Y decían que el descontento del pueblo de los Estados Unidos no puede aplicar una ley, la puede abrogar o un referendo. Y cuando se legisla por decreto, yo sé que hay varios países donde, bajo determinada circunstancia, legisla por decreto. En Venezuela solo se puede legislar por decreto si el Poder Legislativo, con mayoría calificada, le otorga permiso al presidente para hacerlo por un tiempo determinado y en unas materias determinadas. Eso existe en Venezuela desde las constituciones de los años 30. Existía en el 61, se renovó ese artículo en el 99 y de esa facultad hicieron uso Betancur, Leóni, Carlos Andrés Pérez, Carlos Luz Sinchi, Luis Herrera Campín, el presidente Rafael Caldera, el presidente Chávez, y el presidente Maduro. Aquí salía. El dictador Maduro quiere legislar, quiere dictar las leyes, controla todo el poder. Se le ha autorizado para legislar en una materia con un tiempo determinado. Entonces, hay una gran desinformación en la campaña, brutal, tratando de causar caos dentro, un apoyo internacional, un rechazo internacional a nuestro proceso que es profundamente democrático. Muchas gracias. 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 Gracias.